Cambiamos de tema en Mali, el desempleo afecta con más intensidad a la población joven. La mayor dificultad es que no hablan el lenguaje oficial el francés y abandonan la escuela sin culminar los estudios. Por otro lado, se observa el aumento del empleo informal en las calles de la capital. Estadísticas oficiales muestran que el analfabetismo alcanza el 70% de la población Mali en medio de esta intervención militar de los franceses.